No sé qué pasa anoche No sé qué pasa anoche No sé qué pasa anoche Y ya está. 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 Hola, 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 hola. Bueno, brothers. ¿Qué onda los changuitos? Bueno, brother, vamos a empezar. Y ya está. 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 Ya estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Vamos a ver si está el amigo que nos debe una camioneta. Semejante fiorra, Garche. Aquí abajo. Mira dónde pisas. Es peligroso. Mirá, una silla. Yo necesito una que se me está rompiendo. ¿Sabes cómo va? Tú. Algún día me compré una silla gamer. Que por cierto están carísimas, eh. Acá en Argentina están carísimas, boludo. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar? Este juego era el que me decía así, brother. Este juez. Es una mezcla de Resident Evil, pero con historia potenciada. Este juego es muy bueno, brother. Es un juego viejo, pero está bueno. Usa la daga. Usa la daga. Eso es. Bien. Igual yo siempre digo que está bueno Facebook, pero para ver mejor el juego es mejor verlo en Twitch o en YouTube. Y es la mejor calidad. O sea, pasa que Facebook no es una plataforma para streamear tampoco. O sea. Siempre digo que es mejor verlo en esas dos plataformas, bro. Esa se llama... Los chasqueadores se llaman. Los chasqueadores. Con calma, con calma. Son ciegos. O sea, no te ven. Pero... Te matan de una. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Uy, mira lo que es esto, boludo. Qué buen paisaje. Sí. Bueno, pues nos vamos. Lo más importante es que era una... Lo que te agarra todo. ¿Por qué se agacha ahora? Ojo, viene un arcade. Qué zarpado. Mira eso. Mira eso. Un arcade. No, no. Él no es el padre, la niña. Va. Digamos que es como... El padre. El... La... Te cuento un toque más o menos cómo es. Es un mundo apocalíptico. Que el chico... O sea... Al principio del juego... Igual lo tenés para verlo en mi canal ahí como empieza. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Pero... Tenía un amigo que sabía todo. ¿De qué trata el gameplay? Ya te cuento. Vamos a hacer un resumen rápido. Empieza la historia que está el chabón con la hija. Y nada. La hija, que tiene la misma edad de Elliot, de unos 15 años, 14 años. Empiezan que están ahí, qué sé yo, y resulta que la chica se va a dormir. Cuando se levanta hay una pandemia grande, una pandemia grande. Como lo que estamos pasando ahora, ¿no? Y resulta que estaban todos infectados con un virus que no se sabe todavía por qué está ese virus. Y resulta que la hija de él muere. Le digo, está en la primera parte del juego. Después que muere la chica, la hija de él, el chabón, pasan 20 años después de eso, ¿no? Pasan 20 años y resulta que ya el mundo está hecho concha. Todo apocalíptico, todo destrozado, militares, toda la ciudad está arruinada. Obviamente como todo apocalíptico. Y resulta que, bueno, el chabón está trabajando con... O sea, hay bandos. Está el bando de las luciérnagas y el bando de la gente como Joel, ¿entendés? Que sobrevive, son los sobrevivientes, ¿viste? La gente de las luciérnagas es gente que está buscando la cura para esta enfermedad, para este brote que hay que los convierte en zombies, ¿viste? Más o menos, bueno. Bueno, resulta que la chica esta, la nenita, la nenita, tiene el... Su sangre tiene la cura, la sangre de la nena. A la nena la murieron hace dos semanas, supuestamente, y la nena no se transformó. Supuestamente, guau, te muerden y en dos días ya te transformás. La chica tiene como el anticuerpo, una cosa así, de la cura. Resulta que había que... La líder de las luciérnagas, que es una negra, le dice, tenés que llevarte a la nena a ser... Yo te doy las armas, porque supuestamente hay un conflicto de armas ahí, ¿no? Las luciérnagas le deben armas a ellos, a este grupo. Y le dicen, me tenés que dar... Me tenés que llevar a la nena a cierto punto. Y yo te devuelvo las armas. Eso no las tenés que hacer. Fuimos a llevar a la nena y resulta que... Había unos militares. Y donde había que llevarla, el chabón estaba muerto. De las luciérnagas. Fuimos con una mina, con Tess. Éramos tres. Que murió, porque la habían mordido. Retrite esa parte. Y ahora resulta que Tess le dice, Lleva a la nena a lo del hermano de Joe. Joe tiene un hermano llamado Tommy. Y... Y le dice... Voy a llevarte con Tommy, porque Tommy sabe dónde tengo que llevarte. Donde está las luciérnagas. O sea, ella necesita ir con las luciérnagas. Que es este bando que supuestamente está luchando contra este virus. Y ahora estamos yendo a la casa de Tommy. A llevarla a la nena. Joel se encariña mucho con la nena. ¿Por qué? Porque se parece mucho a la hija que falleció. Es como un vínculo que tiene. Por eso. Se le está tomando cariño. Y resulta que para ir a la casa de Tommy necesitamos un vehículo. Y bueno, el vehículo lo tiene el amigo de Joel. Joel es el muchacho este. Tenemos que ir a la casa del amigo de Joel. Para que no dé un vehículo. Y ir a llevar la nena a la casa de Tommy. Y ya dejarla ahí. Pero no termina ahí. O sea, después se complica todo. Bueno, nunca me interesé demasiado por estas cosas. Por eso es como que la nena le dice cosas. ¿Ves? Como ahora yo nunca vi un arcade. O nunca vi... Porque la nena creció en un mundo apocalíptico. O sea, nunca vio flores. Nunca vio nada. Lo único que vio fue muerte. Imagínate que están hace 20 años con... Con esto que es la pandemia, ¿no? Y nada. Bueno, hay que ir a la casa de este muchacho para que no dé un auto. Y llevar la casa al hermano de la casa de Joel, que es Tommy. Así podemos seguir avanzando en el juego. Así que vamos a la casa del amigo de Joel ahora. A conseguir un auto. Más o menos fue un resumen rápido. Más o menos. Vamos por acá. Podemos correr. Mira lo que es, ¿eh? Está todo abandonado, ¿eh? Todo abandonado, brother. Sí, son gnomos. Cielos. Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no. Me dan asco. Bien. ¿Cómo está caca el internet? ¿Está dando mal internet, brother? Uy, qué cagada. Con mucha de su madre, verdad. Estaba pasando el Resident 3 también. También lo dejé ahí. Pero bueno, después. Después, porque este juego es... Ahora sale el 2 de este juego, así que... Me anda mal esta caca el internet. Tranquilo, brother. Acá tenemos un montón de cosas, ¿eh? Una banda de cosas. ¿Por dónde? Joel. Yo te sigo. Me gustaría un camino para ir para el otro lado, amigo. Sí, porque acá me están dando joyas, brother. Entonces, tu internet, ¿eh? Acá me están dando joyas. Va, pues yo, por lo que estoy viendo en el log S, se está... Están dando bien, ¿eh? Creo que es por acá. Tenemos dos lugares. Tenemos ahí, ahí... O por acá. Joel dijo por aquí. Así que, por acá. Ojo, Joel. Ojo, Joel. Ah, hay que subir. Uy, uy, uy. Estoy agarrando una banda de cosas, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. A ver, podemos mejorar esto. Podemos... Vamos a hacer una daga. Dos dagas. No. Me falta para fabricar esto. No. No. Estoy perdido, che. A ver, para acá. Por acá no viene. ¿Tú me tienes arrebatado, Tajo? Acá me van a venir cada chango. Me van a cada tiro, boludo. Mmm. Qué cosa? ¿Dónde está, Sely? Ven acá. Tengo lleno. Bueno. Listo. Está nada, nada. Uy, como pingo, entro por acá. Bill. A ver. Tengo que cruzar. Ok. Por acá. Por los edificios, si no me equivoco. ¿Qué zarpada? Eso sería una de las trampas de Bill. Una trampa de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Eso, bueno. No, amigo, debes enseñarme cómo fue. Uy, una banda de cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien. Es un loco de mierda, Bill, eh. Mirá, acá hay otro. Cielo. ¿Bill es bueno con el arco? Creo que sí. El que es bueno con el arco es Ellie. Ellie es muy buena con el arco. No, chau. No, chau. Vamos. Igual no quiero No quiero el arco No, abajo no hay nada Allá está, mirá Ah, 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 ah Si yo si necesito agarrar ¿En serio la tabla? Oh, Dios Baja Tuki, al toque, amigo Tengo que ver el directo a 480 Porque si sube a 1060 Se empieza a trabar Oh Qué macana, bro Y pierde calidad, viste Pierde calidad, bro Dereza la cagada Uy, 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 uy Esto es lo que tienen Que te matan de una Te matan de una O sea, no hay que hacer ruido Porque son ciegos Dale, Joe Dale, dale, dale Sin miedo Agachate Vamos, ya llegamos Qué buena imagen, boludo Vamos, Joe Bajá Dale, show Uy Bill no es exactamente La persona más estable Del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? De acuerdo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan muchos extraños Muy bien Bill es un buen tipo Pero Necesita tiempo Para acostumbrarse A los demás Es un buen tipo Se ve fatal Se ve muy mal, brother Uy, 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 uy Guarda acá Acá me va a venir un Mierda, mira esto Mierda, vas a entrar Quiero ver qué encontramos Encontraremos mi cuerpo Cuando muera de un ataque al corazón No te preocupes Yo me encargo No había nada Vamos, Joe Mierda No Déjalo ir Cielos Esa cosa me dio Un susto terrible Bueno Mientras estemos aquí Revisemos el lugar Ese firrazo que le pegué, hermano Como tenía un J1 El J1 ¿Te acuerdas de celular, brother? Estaba bueno Bueno, pero el J1 era Claro Viste que hoy en día Tenés celulares que se ven a 4K Pero Yo, para mí Como yo digo El streamear O subir un video a 4K Primero es muy pesado Y segundo Que nadie tiene Un monitor 4K Es al peor Gastar tanta plata Para streamear a 4K O subir un video a 4K Es lindo jugarlo Sí en 4K Si vos querés Si me decís Que no vas a subir nada Bueno, no subís nada Ya fue Es para vos Pero Para streamear O para subir videos 4K es mucha calidad Amigo Eh, si es chiquitito Amigo Vamos a pasar por acá Vamos a reventar esto Bien, eh Estoy buscando una banda de balas Me gusta Si, ves eso Atrás Vamos Mantente cerca Me encantan los diálogos Los diálogos 8 ¿Eh? What the fuck? Aquí Te tengo ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas Trampas de Bill Allí Es el refrigerador Parece que es el contrapeso Bien Dale Apurate Corta la soga Y caeré En esto Corta la soga Corta la soga Corta la soga, niña No Uy, 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 uy ¡Ah! Mierda, aquí vienen Ahí vienen Tiene cabeza Voy a cortar la soga ¿Qué es lo que estoy de cabeza? Dale, Eli Dale, Eli Dale, Eli ¿Qué es lo que tiene chaleco antibala? Cuando quieras, Eli Resiste Dale 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 Dale, dale, dale Es un cagón Contreras Cara de verga ¡Vamos! ¡No te costo! ¡Rápidos, apúrate! ¡Tenle de encima, hijo de perra! ¡Necesito ayuda! Dale, Eli ¡Eli se está acercando! En la cabeza, amigo ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Cuidame a este idiota de encima! Un chasqueador encima Dale, dale, dale ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! ¡Vamos! 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 Dale, pichón Y si talé la vida de ese perro Pasa, los chasqueadores te matan de una, boludo Los chasqueadores te matan de una ¿Cómo haces, boludo? ¡Oh, maldita! ¡Muchachos, por detrás! ¡Vil, vamos! ¡No se detengan, este lugar no es seguro! ¡Vil, están entrando por la puerta! ¡Chasqueadores! ¡Esa es una entrada dramática débil! Demasiado dramática, brother Los chasqueadores Los chasqueadores son los más difíciles, brother ¡Muévete! Dale, Bill Me olvidé que tenía una escopeta, perro ¡Pará, no me dejes, boludo! ¡No me... no! ¡Pará, que quiero agarrar cosita! ¡No, pará, pará, pará! ¡Maldición, se están acercando! ¡Están entrando! ¡Vamos, por aquí, por el camión! ¡Dale, Eli, subí! ¡Dale, Eli! ¡Está abierto, vamos! ¡Ey, eso estuvo cerca! ¡Qué chingados de mierda! ¡Gracias por el heroísmo y lo demás! ¡Mal! Son unos vergas No ¡Ese es Bill! ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta, hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma ¿Jole necesita un auto? ¡Qué carácter que tiene Eli, eh! ¿Se dieron cuenta? ¿Qué carácter que tiene Eli, eh? ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles Me encanta Tiene un carácter la pendejita No se calla nada, boludo Los favores que crees que te debo No son tan importantes De hecho, lo son No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo Basta Es Picantovich Es Picantovich Bien Lo que sea que quieran o necesiten Le sugiero que lo tomen Obvio Papá Necesita mi permiso, Bill Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Los chasqueadores se matan a tiro, bro Pero No tenés que dejar que te toquen Porque Morís O sea Los chasqueadores son los más difíciles Los corredores no Los corredores corren No más Corren, 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 corren Pero los chasqueadores Te matan de una Pero son mucho más duros ¿Es un tablero o ajedrez? ¿Sabes jugar a esto? Sí Bastante mal Sí Siempre quise aprender ¡Hey! ¡Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! ¡Bobby Fisher! ¿Bobby qué? Solo olvídalo ¿Bobby qué? Aguante, Eli, perro Tengo que decir una cosa ¿Listos? Eli Eli es lesbiana Es lesbiana ella Después se van a dar cuenta Bien, Eli, vamos No dejes la puerta abierta Entendido Le gustan las chichi Arriba, vamos Le gusta la almeja Solo no se separen No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás No bromeaban acerca de él Dale, Bill, ayúdame, puto Dame el auto Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo Una simple Tess está muerta, amigo ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja Vete a la mierda Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Te doy la terminó con la cinta? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Ni otro refugio Es más, un depósito de armas Espera Creí que íbamos a reparar un auto No estoy escuchando una verga Tú sabes reparar Solo Ay, Dios Es como ya dije El podrido de los auriculares Que se quedan sin batería Estoy pensando en comprarme uno con cable, boludo Te juro por Dios Así que vamos a necesitar más armas Bobby Fischer Me voy a comprar unos auriculares con cable Que se vaya a lavar el orto, boludo Porque te juro que Entre el joystick y los auriculares Vamos, vamos mal, ¿eh? Shh Hay uno adentro Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso Tranquilos, no pasa nada Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess O sea, creí que ustedes eran dos inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada Me parece ¿Cómo que? Es posible que haya problemas en el paraíso Sí, algo así Este Bill es un loquillo Este Bill es un loquillo Aquí vamos Che, me van a decir que De todos estos autos ninguno anda Ahí está Todo este tiempo ¿Cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien No seas un indécil Las ruedas están podridas Y las baterías están descargadas ¿Terminaste? Me imagino cómo estarán por dentro No, chaqueadores, 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 amigo Los que ofrecan baterías para autos Son los militares ¡Defendados! ¡Prepárense! ¡Espera! 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 ¡Chasqueador! ¡Más gato! ¡Al chasqueador! ¡A este le tengo miedo! ¡A este! ¡Guarda! Dame balas ¡Bien! Tienes que revisar las barricadas otra vez Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la almacenia cargada Ahora está hablando solo Otra vez Entonces tendrás que ir ¡Bien! ¡Qué loco que está Bill, eh! ¡Por aquí! ¡Pará, Bill! ¡Dejame ver si tengo algo acá! ¡No me quiero ir sin ver! ¡Mirá! ¡Botellas vacías! ¡Botellas vacías, amigo! ¡Bien! ¡Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son previsibles Las que me atusan son las personas normales Tú deberías entender eso mejor que nadie A ver, ¿qué puedo fabricar? Esto me quiero fabricar, amigo Las dagas son... Picanto, bicho No, brother, cómo más feo que yo Odio a los chasqueadores, boludo Los odio, los odio mal Con toda mi alma, boludo, bro ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia Son un estilo... No sé, es que no explica bien Qué infecciones que los hace así Ahora igual te voy a ir explicando en el juego, ¿no? Porque todavía ya no es un choto ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano ¿Es una iglesia? Bien, aquí abajo Bien, aquí estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta ¿Pero qué mejor es, brother? Equipémonos ¿Cuáles contreras? Ah, ah ¿Qué? Necesito un arma No la necesitas Joe ¿Puedo cuidarme sola? No Solo Quédate aquí Mal Sí Parece lo que Muy tan emesio, boludo Esto queda registrado Como el peor maldito trabajo Que hayas hecho Que son re difíciles, eh ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo Con esta misión suicida? En realidad fue idea suya ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista Como pensé Pero Al diablo con ella En serio, debes regresar a la niña Donde la encontraste Bill, no puedo llevarla de regreso ¿Ves? Entonces dile que empaque sus cosas Y se las arregle sola Déjame contarte una historia Había una vez Una persona que me importaba Era un compañero Alguien a quien tenía que cuidar Y en este mundo Ese tipo de mierda Sirve solo para una cosa Que te maten Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección Y me di cuenta De que tenía que estar solo Bill, no No es así Es... Mentira Es exactamente así ¡Hey! ¿Qué te dije Cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando La estúpida pila ¡No! ¡Toques! ¡Qué forro que es Bill, boludo! Me encanta Maldición Si sigues de niñera Lo suficiente Terminará explotándote De mi cara Podemos seguir con esto ¿Sabes lo que pasa? Que... Zoe la puede dejar Porque no es el oro Pero pasa que se encariñó Con la nenita ¿Entendés? O sea, la hace acordar a la hija Y tiene mucho cariño ¡Oh! Nueva escopeta Bien, antes de continuar Tengo algo que demostrarles ¿Qué tienes? El video de Fede Lobo ¿Cuál hizo el Fede? No, el que estaba viendo Es el Assassin's Creed, brother El de Ezio Auditore De Florencia Ese estaba viendo, brother Lo vi todo Juegazo El mejor Assassin's Creed De toda la historia Ezio Auditore Una bomba de clavos Esto Es una bomba de clavos La mejor Tienes que tener mucho cuidado Cuando explota Destroza a todos Los que estén cerca La mejor La bomba de clavos Es la mejor, boludo Explotan cuando Los enemigos se acercan Para el ataque de defensa Podés arrojar con arco de botón Entonces tenemos escopetas Y bombas ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar Que pasa por la ciudad Cada algunas semanas Supongo que buscan provisiones Pero les sorprendería Todo lo que pasan por alto De todos modos Hace algunos meses Estaban pasando Y se vieron superados Por una horda de infectados Acá, brother Habían rodeado el camión Choca contra el costado De la escuela Aún está ahí Con la batería puesta Entonces tomamos esa batería Y la colocamos en otro auto La mejor, brother Contra el Assassin's Creed Es la mejor ¿Qué hay si está dañada? No Esos camiones son como tanques Está ahí esperando Hasta podría funcionar Velocidad de recarga Revolver No, la escopeta Igual no me alcanza Para esta, boludo Ah, sí me alcanza Tengo 74 Así que voy a poner No puedo ¿Qué me falta? Ah Hijo de puta Bueno, velocidad de recarga Ahí está Arma larga Che, qué cagada, boludo No puedo Me faltan las cositas Ahora sí ¿Por qué? No puedo armar No puedo mejorar La laga, brother Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? Chau Vamos, Eli Ah, acá tengo Mirá Ahora sí, papi Ahí me dieron el destornillador No sé qué mierda era Yo tengo una grande Aquí vamos Bro, era para que te mejor Para que te mejor Eh, ¿qué hice? Te mejoraras La funda de armas Para tener dos a la vez Ah, es verdad Amiga, brother La funda Es para tener dos Dos me dijiste, ¿no? Para una segunda pistola Ah, pues no me alcanza, brother Ay, qué cagada, boludo Entonces mejoro Es así, me dice Qué cornudo Ahorra Sí, mejor ahorro, ¿no? Me parece que va a ser peor Manco Sí, es verdad Tiene razón el amigazo ahí Andrew Es mejor para ahorrar, me parece Vamos a ahorrar y nada Es buenísimo tener dos pistolas, boludo Si no, tiene que estar cambiando Ya fue Listo, ya tomé todo Niña, te juro por Dios Si agarraste algo Qué carácter de mierda que tiene Billy, boludo Bill Oh, una iglesia Lindo lugar Lindo lugar Tienes aquí Bueno, si tienes algo que confesar Este sería el lugar para hacerlo Bien Hora de juntar sus cosas A la escuela A la escuela, amigos Si mejor de esa parte Te vas a tener Vas a tener un montón de chasqueadores Una de dos Pasas con sigilo O matar con las armas O con la escopeta Te recomiendo Tú decides No, yo prefiero matarlos El tema es que los chasqueadores Te matan de una Es el tema Y si te agarran O si haces ruido Cagaste Muy bien ¿Qué pasa? Contrera Contrera Pichón Pongámonos en marcha Yo me encargo ¿Vamos? Son chasqueadores Oh, no Los odio Estos te matan de una Ahí viene otro El tema es que si El tema es que si Disparo Vienen todos Y ahí cagué Me pongo nervioso ¿Pasamos? No, queda uno No, no ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Anda a cagar Boludo Dale Bill En serio Chico ¿Tengo que ir a buscar la llave? Con calma Le traz Déjame ¿Por qué? Acarcial Oh No Hola, Esteban, amigazo ¿Cómo te vas, amigos? Ya fue, brother Ah, gato Tanto, me voy a hacer el... Tanto, vamos a esconder, no hay toquiles Dale, Eli Dale No, 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 no Corredor, corredor, corredor Ay, no, para, para, para Bien, gordo ¿Dónde está, Eli? Que se armen los gumazos Y River a play este año a la B Papá, River River es el campeón de América, papu Le ganó a Boquita En la final de Madrid Esos jamás se van a olvidar, amigos Mentira, amigo No, no, acá yo le estaba diciendo hoy a Raúl Podría ayudarlos a matar a estos malditos Cállate, solo cállate Que... No pasa nada Nos podemos cargar todo Pero todo con buena onda, amigo Porque viste que hay gente que se calienta Y nada Aguante River, aguante boca Yo soy de River, obviamente Soy muy fanático de River Pero nada, nada Eso está cargando Eso no pasa nada, brother Una cargadita, sí Y no pasa nada Pero después ya Hay gente que se enoja en serio, amigo De política y de fútbol Y de religión no hay que hablar, amigo El que no sabe de discutir El que no sabe discutir Y calmarse Es como que es al pedo Listo Agarré todo lo de la casa Vamos, brother Chasqueadores, brother A las piñas, guacho Vení, Eli ¿Dónde estás? Vení De que yo me encargo ¿Más chasqueadores? Incluso por los techos Para decir repio Hola, amigo Marquemos acá Tuki Sigamos buscando Venga con papi Venga con papi Venga con papi Que se armen Los gumazos Digamos que está lleno de tanques Y no le disparé a ninguno, ¿no? Veo un heal Nada por aquí Nada por allá Vamos a ir por acá Yo todavía no usé El arco y flecha Estaría mal, ¿eh? Dale, boca Dale, gra ¿Qué dice? Boca que ganamos Boca es un sentimiento Contrera, callate, señora Callese, señor Hijo de puta No, bro Boca, river River, river, boca Amigo Está todo piola, amigo A ver Pingo Tengo que ir, amigo Tengo que subir una Por acá arriba Por aquí Supuestamente Venimos a buscar Las piezas del auto Pero Estamos pagando Más vueltas Que Una carecita, boludo Acá hay una pieza De un auto Esto Acá No ¿Dónde tengo que ir? Maldito yo ¿Qué tal si entramos Por aquí? ¿La puerta del perro? Joel, es tu decisión Sí Entra Dale, pendeja Callese Encima Ningún tema Y es así Contreras de boca Deja de mentir Esos cantitos Que cuando no te sabes Ningún tema Empezás Dale, dale Boca Dale, dale Que gana Uy Unos chasqueadores Uy Yo le gano Le quiero disparar Boludo Che, pruebo la No, me voy a hacer cagada Vamos a probar la bomba de clavos Boludo Chavo Qué zarpado Acá papu Ah, ahí vienen más Ya está, amigo Estamos acercándonos Tenemos que ser rápidos Ir Tomar la batería Y largarnos No quiero quedar atrapado Está bien, entendido Falta una banda, Bill Deja de chamullar Mi viejo choto Yo quiero robarme Todo lo que haya en la casa Para no nos vayamos A ningún lado Yo quiero cosas A ver Balas Oh A esto me refería Bien, bien, bien A esto me refería Bien, vamos A la caravana Y al otro lado Debería estar despejado Vamos, vamos ¿Dónde está Eli? Dale, Eli ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ir armando cositas No podemos armar Es buenardo Es buenardo Es buenardo Boludo Las bombas de clavos Vamos 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 Sí Pará Déjame Choreame todo Tengo todo lleno El viejo El viejo loco está loco La escuela, papu La escuela Allí está el camión Justo afuera de la escuela Vamos Y Digamos que ahora Yo Los mataría a todos Pero Si el gordo dice que no hay que hacer ruido Pasa que son una banda, amigo Amigo Amigo, me confundí de autobús, ¿no? Ah, ya no vieron Anda a cagar, boludo ZOMBILAND ZOMBILAND Pero Pégale Yo no le pego a ninguno, boludo Fue ese grito, boludo Corte de violación, boludo ¿Por qué ese grito, boludo? Corte de cualquiera Que hijo de puta Salí la concha Me hice acordar al grito cuando Cuando Barney va a buscar a A Homero Homero Dijeron que tú tienes el varón de la cerveza Eli, corre Corre Oh Gracias Dios Por aquí Alguien Suena una banda, amigo Las piñas, guacho Que se armen los gumazos Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé Deben estar escondidos en otra parte Bueno, no pongamos a prueba la suerte ¿Cómo entramos? Dejaron una escalera en el autobús Ayúdame a subir y te la arrojaré Es zarpado como se los tajea, ¿no? Billy Los caga, machetazo Yo quiero un machete, boludo ¿Por qué yo no puedo tener un machete? Gracias, Bill Yo quiero un machete como Bill, boludo Encontré la cara de chota No, no Son una Dale, dale, Eli Vení ¿Qué hago? ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Encanta! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Me estás jodiendo! ¡Bill, ¿dónde? ¡Dónde sea, menos aquí! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Se abrieron camino! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡Tanto al pedo, boludo! ¡Fuimos a... ¡No! ¡Chasqueadores, chasqueadores, 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 chasqueadores! ¡Se apurrió todo! ¡Hay que salvar la Eli! ¿Qué pasillo, boludo? ¿Por acá? ¡Uy, boludo! ¡Una banda! ¡En la pera, la pera, la pera, brother! Escuchame ¿En serio tiene un machete grande, amigo? ¡Ojo con el machete, amigo! ¡Ojo con lo que hace con el machete, amigo! ¡Bien, Eli, bien! ¡Ay, qué feo! Creo que hay que recambiarlo Listo Y A ver, a ver, a ver Copeta Sí, sí, sí ¿Hay de fierro? ¡Uy, sí! Tengo el masa La masa con los clavos Vamos, guacho Dale, papo ¡Uy, no! Parece que hay un camino Por este pasillo ¡Póndrete! ¡Maldito asqueroso! ¡Qué grande Eli! Me gusta porque Eli le tira Eli le tira Le tira botellas Re copado Alcalde La escopeta es la mejor, amigo La escopeta es la mejor arma para todo juego, boludo Resident Evil Eso no nos detendrá por mucho tiempo Eso no suena bien Qué carajos What the fucking shit ¿Qué mierda? ¡Eh! ¡Gordin Flon! ¡Eli, cúbrete! ¡Pará, amigo, para! Déjame curarme ¡Uy, uy! ¡Oh, con el Gordin Flon! ¡Hay quien matar al Gordin Flon! ¡Ve! ¡Oh, con el Gordin Flon! ¡Dale, yo ve! ¡Ah, viene! Pero primero hay que matarlo, amigo ¡Ay, boludo! ¡Es re duro! ¡Mal! ¡El chabón es re duro! ¡Al fin, boludo! ¡Sí, amiguito! ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho Los llamamos Gordin Flones ¡Gordin Flones! ¡Gordin Flones! Entiendo Podio interrumpir la lección de biología Pero podemos irnos de aquí, por favor Sí, amiguito Vamos Bueno, ¿cómo hacemos? Acá Impulsame, Joel Vamos, gente Bien Mal, boludo ¿Viste lo que es el Gordin Flon? Es una locura, boludo El Gordin Flon es... Es re duro, aparte Re duro, mal ¡Dale! ¿Y me dejan solo? Ahora se puede dejar Ahora se puede dejarme solo Sube Súbeme Gracias, hermano Por dejarme solo Igual el tipo Bill me encanta Me gusta, me gusta Me gusta porque es... O sea, le tomás cariño Es un Gordin Flon forro Pero le tomás cariño O sea, le tomás cariño Me gusta Somos blanco fácil aquí Hay otra escalera por aquí ¡Avanza! Estoy detrás de... ¡Rápido, Joel! Vale, apúrense Entren en la casa ahora Bueno, eso salió bien A lanzaraña A lanzaraña dice Iré a revisar Este lado de la casa Bill? Alguien tuvo la misma idea Robaron mis cosas Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Sí, Bill, dale Hicimos todo ese viaje Casi nos morimos Y notaba la batería del auto, boludo ¡No me pasatece en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¡Oh, Dios! ¿Eh? ¿Conoces a este tipo? Frank ¿Y en rayos es Frank? Era mi socio Es el único idiota Que podría usar una camiseta de esas Lo mordieron Aquí Y... Pobre Frank Asumo Que no quería convertirse Así que... Sí Supongo que no Al diablo con él Tatri ¿Eh? ¡Vamos, Eli! ¿Qué es lo que encontré? Tiene energía Es mi batería Ese maldito imbécil Sal de ahí Sal de ahí Bueno, Dios La batería está agotada Pero... Las celdas están activas ¿Qué significa? Que lo empujamos Lo ponemos en marcha Y el alternador recargará la batería ¿Eso supones? Mira, querías un plan B Esta es la mejor alternativa ¿Qué piensas? En que tú conduces Y nosotros empujamos ¿En serio? ¿Nosotros empujamos? Más cosas mías Ja, ja, ja Llorón, dice ¿Por qué llorón, brother? Para Voy a... Voy a subir un poquito más La pantalla El brillo, ¿no? Está todo Bloquear a 30 cuadros por segundo Desactivar Desactivar Frecuencia de fotogramas 30 fotos Objetivo, resolución Sombrera, salta calidad Sí, ya le subió el grillo Entonces que ibas A robarme mis cosas Y escaparte Esa cifra... Uy, se ve re lento, boludo No, lo tengo que desactivar, entonces Opciones Eh... Pantalla Ahí A 60 Vamos a ver Tal vez te convenga revisar la casa Seguro hay más provisiones Sí Buena idea No, ¿cómo lleno, amigo? Dame A ver, Fran A ver, Fran Lo que tenía Eh... Era un drogadito ¿Qué tenemos acá? Marihuana Un Red Bull Unas papas fritas Una gaseosa Bien Porno Pornografía Ver nota de Frank A ver, Fran ¿Qué carajo decía? Bueno, Bill Dudo que encuentres esta nota Pues tenía demasiado miedo Para venir hasta esta parte de la ciudad Pero si por alguna razón Lo encontrarás Quiero que sepas que siempre Odié tus agallas Me cansé de esta porquería De ciudad Y de tu ciudad Y de tu actitud ¿Reticencia qué dice? ¿Reticencia? Ante el cambio Deseaba de la vida más que estoy Y nunca pudiste comprenderlo Y esa estúpida batería De que siempre te quejabas Yo la tengo Supongo que tenías razón Intentar salir de esta ciudad Me matará De todos modos Es mejor que pase otro día contigo Buena suerte, Frank O sea El chabón No le va a escribir una carta A la familia Si no le escriben una carta A Frank O sea Viene ahí, amigo Listo, brother Nos vamos Que se pudre el queso Tato cargado Van a cargar las balitas O las dudas Quiero cambiar ¿Listo? Listo Jodeme, amigo Jodeme Jodeme que me encanta Dale, Eli Perfecto Hey Buen trabajo, niña Bill No funciona Eli Vamos a intentarlo de nuevo No te distraigas Uy Bien Estamos bien De vuelta el camión Vamos a salir Vamos a estar así Hay una bajadita ahí Sigan empujando Sigan empujando Cerca de esa casa A la derecha A la derecha Bueno No No hay tiempo Empujar de nuevo No No, ¿cómo no hay tiempo? Dame una bala Chargador, chargador Cargá, cargá Yo voy, cargá Yo voy, cargá Yo voy Debemos parar Llevémosla a la montaña Para, 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 para Aguanta un toque, amigo Aguanta No te apures Pará Opa Mirá Tomá, gato ¿Qué me voy a ir? Está dentro de la arma que hay ahí Ya me voy a ir Para un poco Dale Eli ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí O sea que los infectados también lo oyen Entremos al camión Uy, 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 uy ¡Ve, ve! ¿A toda la velocidad? ¿La hace manejar a la pibita, en serio? Qué grande la pibita Es suficiente ¡Basta! Esa es una F100, amigos Manténla en marcha, ¿sí? Para que nos sepan de autos en el león Ya casi hace que nos matemos Tienes que admitirlo Se las arregló sola ahí Ustedes no lo lograrán Oh, oh Ten ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Respecto a tu amigo allí Eso es algo difícil Y yo... ¿A mano? Estamos a mano Entonces, lárguense de mi ciudad Si me lo pedís así, hermano Nos vamos Zafamo, amigo Nos vamos a la mierda Se viene la tormenta Oh, cielo ¿Qué pasó con la siesta? Bien Sé que no lo parece Pero no es una mala lectura Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio este tipo de finales ¿De dónde sacaste eso? Oh ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí ¿Qué más encontraste? Bueno Ten ¿Esto te pone nostálgico? Sabes De hecho, es de una época anterior a la mía De todos modos, es un éxito Cielos Bien Es mejor que nada Oh Estoy segura de que tu amigo Extrañará esto esta noche Poco para leer Pero tiene unas fotos interesantes Bueno Eli, eso no es para niños ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esta cosa? Deshazte de eso Solo... Quiero ver a qué se debe tanto escándalo Oh ¿Por qué están todas pegadas? Ya Solo bromeo contigo Adiós, amigo Estaba mirando una revista porno Estaba mirando, boludo F F Andy ¿Sabes qué? ¿Por qué están todos pegados? Esto no está tan mal ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada No estoy cansada Se dormía el toque No estoy cansada No estoy cansada Bien, perfecto ¿Ahora qué? F Al chat Quarantine Quarantine Detect Tranquilo Tranquilo Por favor Ayuda Oh, por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido Bienvenidos a... Bienvenidos a... Desacatados Desacatados Los changos Ven aquí ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡Yo! ¡Déjame ir, cobarde! ¡No! ¡Helie! ¡No! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! que violencia que tiene este juego no tengo balas me gusta la música campestre boludo de fondo dónde están putos guarda 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 me encanta ser malo por acá porque hay que largarse de aquí ya sabes qué hacer fíjate si hay algo que podamos usar comprendido me gusta porque te piden clemencia hoy amigo podemos buscar unas a ver tengo cuchillo listo mira cómo quedó este salchicha a ver listo vamos bien pero por nada del mundo volvemos por aquí ves algo op no veo nada no si un par de tornillos listo ¿dónde está Eli? ¿dónde estás Eli? ¿dónde estás Eli? ¿dónde estás Eli? ¿en el camión? Eli ¿dónde estás? ¿dónde estás Eli? A ver ¿dónde estás Eli? ¿dónde estás Eli? ¿dónde estás Eli boludo? ¿dónde estás Eli? Ah acá Se me va la mierda Dale Eli que me estoy cagando haciendo fuerza Bien, lo tengo, lo tengo, lo tengo Al top Uy, buenísima ¿Qué es eso? Parece un mate Azúcar oxidada Genera una pantalla de homo que oculta de tus enemigos Estalla con su sacudida Y atuda al enemigo que atrapa Buenísimo ¿No puedo mejorar más por acá? Listo Malditos cazadores Tres podríamos haber sido nosotros Vamos ¿Sabes qué? Sobre el ambos Estuve en ambos bandos Wow, que es agradable lugar Con él Yo tomo todo A ver Bueno, bien, bien Tengo todo lleno Así que Qué asco No creo que estos tipos estuvieran infectados Están prendidos fuego No importa Sigamos avanzando Muy bien Allí está el puente Es nuestra salida Oh, queda una banda, amigo Hey Eli Tranquila Espérame ¿Qué? Estoy aquí ¿Qué tal si me dejas ir primero? Eli, pará Se me va la mierda Se me va la mierda la Eli Vamos Yo no sé chiflar, boludo Así Así sí Pero no así No me sale No lo sé Eli, agáchate Eli Escóndete Tenías varios blancos Y no le diste a ninguno Estoy a punto de darte a ti Vaya Sí que te ofendiste Si quieres que te enseñe Estoy más que dispuesto a ayudarte Sí, lo que digas Son tres ¿Qué fue eso? Hola Oh cielos Listo Listo Ese puente parece bastante alejado Llegaremos allí Así es como se ve en la mayoría de las zonas Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo Sí, yo también Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área ¿De acuerdo? Nuevo mandamás Mismas mentiras No lo sé ahora que tenemos suficiente gente para vigilar todas las salidas Dice que podemos ampliar el perímetro Son una banda Vamos por acá ¡Hola! ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Oh Dios mío! Tranquila él ¿Vosotros no me escucharon? Sin dudas le di a ese tipo Muy bien ¡Achá! Vení, 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 vení 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 por acá Trae gente, brother Dale, dale Trae gente, brother Trae gente que acá se pudre No seas malo No seas malo Tiene un rifle Un rifle ¡Santo! Guarda Eli Aquí viene ¡Santo! 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 ah el combate hará que tus enemigos harán fuego hay más detrás de ti por detrás por aquí fíjate de encima te agradezco vení por acá vení por acá vení por acá no, no, no por acá, por acá por detrás no, no, no Eli, vení acá vení Eli, Eli, vení 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 aquí ¡Suscríbete! ¡Vamos, Joel! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Dale, Joel! ¡Aaah! Esto estuvo muy cerca ¡Mamita! ¡Resiste y sobrevive! Boca, yo te amo siempre, Pichón Javier dice... ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¿Cómo te va? Usa la pistola No tengo balas, amigo, para usar la pistola Estoy... Mirá, tengo dos balas, no tengo... Gasté todas las balas de pistola, Javi, así que estoy en el horno, amigo No tengo... Igual voy a buscar, pero... Estoy medio en el horno con la pistolita Mirá, acá ya empezamos bien Bien Tendría que encontrar más balas, porque la escopeta tenía una banda de balas y... Nada Tendría que buscar Por acá... Por acá... Bajé, ¿no? Claro... Esta es la parte de abajo, amigo Tengo que ir arriba, ahora Vamos ¡Qué cornudo que sos! Dice... Sí, dice Javi ¡Mal! Te gusta la lectura, ¿no? Contreras, cara de chota... Contreras, cara de chota... Contreras, cara de chota... ¡Guau! Mirá eso, boludo Hay que estar loco para colgar soldados Si la gente llega a estar muy desesperada, hará cualquier cosa Y la gente que se sublevó Ellos son con quienes hemos estado luchando aquí Eso es lo que... Arriba, dice... Arriba, arriba, sí, amigo Gracias, Javi Me encanta porque Elia es re así, salta... Soy de la plata, Javi Yo soy de Buenos Aires, amigo, también Va... Sí, Buenos Aires Por fin hay alguien de Argentina, loco De Buenos Aires, amigo Abajo, abajo, abajo Sí, por capital Partió de tigre Bien Larguémonos de aquí Bien Creo que nos vieron No, no nos vieron, Javi Allí está nuestro puente Estamos más cerca, creo Creo Sigamos adelante Vamos Acá no hay nada Estoy podría encontrar ladrillos, boludo Ladrillos y botellitas Vamos Cornudo es Ah, pero Eli no sabe nadar, boludo Vamos a hacer ese salto Ok, ahí vengo Oh, yo tengo que tirar la tabla Espera aquí Veamos hacia dónde lleva esto El agua está más verde que el agua de Mar del Plata, amigo ¿Qué fue ese ruido, amigo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Sube, iremos más rápido por el botell Dale, Eli Ahí está Eli Ahí está Eli Aquí, madame Sube De acuerdo Eh... Lo único malo es tu polera, dice Ah, porque soy de River, amigo Sí, sí Espero que no afecte a suscriptores Eh... Y de boca tú Bien Ahora solo debes encontrar la manera de subir ¿Dónde está la tabla? Eh... ¿Qué te iba a decir, amigo? Eh... Guau Pará que acá hay cosas Eh... Ya... Si yo lo pasé al juego, haz un montón lo pasé, brother Haz un montón Haz un montón, haz un montón En... En el año 2013 Cuando salió para Play 3 Después no lo jugué más A ver si encontramos algo por acá Va... Va... Voy... La guita ¿Qué soy? ¿Vos sos de vos? Vos cayó, te sigo a todos lados, es el hijo de puta... Pasa que todavía la tiene adentro de... Desde el 9 del 2 ¿Cómo te duele la cola? ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo Desde el 9 de diciembre ¡Despejado, Eli! ¡Vamos, baja! Esto es lujoso ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que todo se fuera al diablo Lujoso Con L, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, realmente extraño un café Yo también Tuve un café ¿Mato? ¿A dónde querés subir acá? Amiga Escalera ¿Acá dijo? ¿Acá dijo? No, allá boludo, nada que ver Yo flashe Allá, acá, acá, acá ¿Qué flashe por esa parte? Nada que ver, guacho Quiero que salga el 2 Y Brother sale el 19 de junio Por eso lo estoy pasando en gameplay ahora Aunque a muchos no les guste, viste Muchos no quieran saber nada Lo estoy pasando porque ya se viene el 2 ¿Y el 2 tiene cada controversia? Estuve viendo Viste que filtraron cosas Filtraron videos ¿De qué se va a tratar la historia? Igual, más o menos, yo sé de qué se va a tratar la historia Y no sé si va a estar tan bueno como este Para mí, como este, no va a haber en la vida, amigo A este nadie lo va a superar Cuidado al pisar Ganieli Excelente Uy, abajo ¿Cuánto es eso ahora? 5 esta semana Pero, hey, no me estoy quejando Seguro que no ¿Terminamos aquí? Tengo otro piso que revisar, amigo ¿Revisar? No he visto un chasqueador en semanas Eso es porque somos meticulosos Y lo seguiremos viendo Me encantan los diálogos, loco Los diálogos son lo mejor Lo que digan Me vio, amigo Diablos ¡Ah! ¡Eli! Dejala ¡Oh! ¡Qué forro que es! Me mató, eh Casi ¿Ustedes qué creen? Ojalá sea bueno ¿Ustedes qué creen? ¡Oh! ¡Ojalá, brother! ¿Dónde vas, puto? Vení acá Se fue el cagón, boludo ¡Eli! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eli! ¡Vamos, vamos! Yo creo, brother, que va a ser bueno Uy, este es un forro Me está... Este me hizo la vida imposible, eh Bueno, listo, aunque ya lo sacamos a todos, ¿no? Eh... No solo vi el trailer Se ve bien Sí, por lo visto Va a estar bueno... O sea... No es que va a estar mal el juego El tema es que... Eh... El juego... Yo ya sé un par de partes Pero no le voy a decir Porque vi un par de youtubers Que dijeron lo que se filtró Y no le va a gustar, boludo Lo que va a pasar No le va a gustar No le va a gustar No le va a gustar Dije, ¿qué hago? Miro... El spoiler Dije, sí, ya fue Vamos a mirar a ver qué onda Porque se filtraron cosas Un hijo de puta que trabajaba en Sony O en Naughty Dog Lo echaron y empezó a filtrar cosas Y la verdad que... No sé, jueguenlo ustedes, amigos Yo igual lo voy a jugar y lo voy a subir al canal Y lo voy a subir a YouTube, pero... Veremos, veremos ¡Ojo! La historia Al nivel gameplay Un juego es tontero Un juego hay que jugarlo, hay que vivirlo Hay que experimentar el juego, ¿no? Obviamente Hay que experimentar el gameplay Y esto El gameplay va a ser igual No va a cambiar para mí Ya sabemos que haría más grande Tiene una noviecita Ok, ok, ok Ok, ok Lleno Bueno, que me ha perdido que... Nada Nada No... Ojalá hubiéramos seguido con Joel Y con Eli Es que... Joel ya está grande Creo que acá Eli tiene 14, ¿no? En el juego tiene 16... 18 Es mayor Pasaron varios años y Joel está viejo Y no va a haber 3 Ya te digo No creo Amigos, estoy re perdido Tengo que salir por una ventana y no sé por cuál Ah, soy la carrera Vení Eli Por acá Es por acá Es por acá, campeón ¡Ah! Hijo Bien Uno menos Ojalá que saquen... Ojalá, brother Yo te juro sinceramente Este es uno de mis... Juegos favoritos De toda la vida, ¿no? Va, de la generación pasada Porque creo que cada uno tiene un juego... Uy... De la Play 3 este fue el mejor De la Play 4... ¿El mejor fue el God of War? ¿Qué fue ese ruido? Oh, no, el de la Play 3 también fue a Assassin's Creed, amigo Assassin's Creed me remarcó, amigo Solo una banda, boludo No... No voy a poder... ¿Dónde diablos está ese tipo? ¡Mierda! ¡Mierda! Eso estuvo buenardo, amigo Ahí Amo las bombas Vamos a hacer más Rápido, Joel Ok, no me apures Ahí viene, ahí viene, ahí viene A este lo puedo esperar, ¿eh? Este no tiene armas Lo puedo agarrar Cielos, Joel Ese tipo tiene una escopeta Que tenga Uah ¡Oy! Me agarró de atrás ¡Pinche cabrón! ¡Guardá! Dice... Me decepcionó Y yo era fan Le pasé todos los otros Y lo dejé a media Sí, yo también, brother Yo te mostré Yo tengo el tatuaje acá de Assassin's Creed, mirá Ahí se va a ver ahí para... Ahí a lo lejos Tengo el símbolo de asesinos Y la verdad que la Assassin's Creed Murió anexio ¡Ojo! El 3 está bueno Está bueno el 3 Me gustó El 4 está buenardo Pero no está tan buenardo O sea, está bueno No, pero veníamos... Uy, mejor... ¿Dónde están? ¡Guardá! ¡Guardá! ¡Aquí viene! ¡Uh! Dice... Si es igual... Ese que subió los spoilers Le dio durazón Y le dio durazón Y le dio durazón Y le dio durazón A mí también, brother O sea, no puedes hacer eso O sea, spoilear un juego Llevando años Llevando años En desarrollo Y le dio durazón Y le dio durazón Y le dio durazón ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Eh... Ya sabes... Como que no, no... Tantos años trabajando Tipos trabajando Gente trabajando Que la reunión se hacía el proyecto ¿Viste? Es muy... Muy mala leche eso, brother Muy mala leche Seas de... De qué consola seas, ¿no? No... No está bueno A ver acá ¿Para qué quiere un ladrillo, boludo? Bueno, ahora sí Estoy más perdido Sigue el sendero Bueno Por acá ¿Qué cuentas? Hola, Uriel, ¿cómo andas, amigazo? Eh... Nada Voy ando con los changos, Uriel ¿Vos qué onda? Eh... Por lo menos yo... No, no Es que yo tampoco vi nada Yo vi la historia Vi lo que comentaron No... O sea, escuché lo que comentaron Lo que vieron Vi un youtuber que lo vio Supuestamente Y nada Contó un toque Y dije, bueno, voy a escuchar A ver qué onda y... Y nada, brother Es una verga Che, ¿pero no tengo que ir, boludo? Ahí está Eh... ¿Para dónde, brother? Estoy re perdido, boludo Para Colombo no tiene un mapa, nada de esto Y no mires nada Tratá de evitar los spoilers, brother Porque están... Hay muchos hijos de puta que te lo pueden spoilear Que te pueden escribir Porque capaz que se mete uno ahora Y te pone... Che, ¿sabés qué él y tanto? Viste, esos son unos hijos de puta, boludo Esos son unos hijos de puta, brother ¿Entendés? Hay gente que quema la leche y que no le importa nada Y te arruinan la experiencia del juego, esos Che, loco Lo más lindo que Eli No está atrás mío ¿Dónde está Eli, boludo? La he abandonado ¡Eli! ¿Dónde estás, Eli? ¡Ah! Me encanta porque Eli... Ya se adelanta la jugada Hey, creo que hay una escalera en este elevador Espera, déjame intentar abrirla ¿Por qué, cornudo, boludo? Veamos hacia dónde lleva esto Por si acaso Eso parece un camino Ok, bueno, eso parece un camino ¿Y qué hacemos? Vamos Va a estar algo apretado, pero... Vamos Bien Ay, no, mira que se cae el ascensor No me acuerdo Despacito, Eli Dale, mami Yo sabía, boludo Mal, boludo Alta tensa Oh Creo que sé que parte bien, amigo No Me diste un susto de muerte Ah, a mí no me decís, brother No Quédate arriba Esos son unos forros, brother, pero... Hay gente que no le importa nada, brother Cuidate Intentaré Uy, boludo ¿Dónde pingo estoy, amigo? Hacia dónde Cuidate Por acá Esta es la parte de... Esta es la parte de... Esta es la parte de generador Bien, quizás entrada Opa Excelente Eh... ¿Qué entrada, brother? No puedo... No puedo ni sumergir acá Por ahí no cape Sí, son cagones Dice ¿Cuándo jugó Resident Evil 3, Uriel? Eh... Mañana, brother Mañana le mandamos Resident Evil 3 Hoy quisimos hacer un The Last of Us Mañana le mandamos Resident 3 Mañana me van a poner internet telecentro, amigo Así que voy a tener... Alto internet Se va a ver con mejor calidad, obviamente Así que mañana vamos a ver El Resident Evil 3 A... A su máximo esplendor, amigo Aunque se ve bien ahora, pero... Un poquito mejor se va a ver mañana Un poco más de calidad No está tan, tan bien como yo quiero Yo lo quiero a pleno Con 10 megas de subida, viste, mínimo Y ahí vamos a mandarle Resident Evil 3 Donde nos habíamos quedado ayer, brother Eh... La otra vez, que es el... Con la pelea en Nemesis El Nemesis, bro, bro Sí, mañana el Nemesis a pleno Che, estoy re perdido acá, eh Posta A ver Dijo yo, eh... Quizás esa puerta Esa puerta, no hay nada en esa puerta Acá no se puede sumergir Y... chingo a su madre No, por acá hay que irse a otro lado, eh Y mañana te veré a uno en los juegos y quiero jugarlo ¿A cuál? ¿A el Resident, brother? ¿No lo jugaste todavía al 3? ¿A 3 Remake? Es buenardo, boludo Es buenardo Pasa que ya voy por la mitad Fijate en mi canal que ya subí la primera parte Si querés Y después... Mañana lo seguimos todos juntos, brother Ah, ok... Para que tomo... Para que tomo... Tomo aire Y bajamos ahí Perfecto Dame pista, dame, dame pista Ok... 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 Y se hizo la luz What the fuck Esto quería hacer, boludo Basta Son una banda, brother No El de Stranding, si, no lo jugué todavía Dice que es un juego que está bueno Pará, boludo, pero está lleno de chasqueadores Me acabo de cargar Qué hijos de puta, boludo Sí, sí El de Das of El A Kojima lo amo, a mí, a brother A Kojima lo amo mal Pero no tuvo tantas buenas reseñas Te juro como que no Tengo que probarlo Tengo que probarlo ¿Para dónde pija voy ahora, boludo? ¿Para acá? La llave ¿En serio necesito una llave? ¿Qué es esto? ¿El Resident Evil? Ahora, ¿dónde está la llave? Ñe Ñe Ñe, 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 Ñe Ahí está la escalera Ñe Yo no subí por acá Quiero la llave ¿Qué fue ese ruido, amigo? Está Es bueno el juego Lo que Es bueno el juego Lo recomiendo Está arriba Es una tarjeta Arriba está, brother ¿Está aquí para arriba? Bueno, vamos para arriba Está bueno, brother Y bueno Lo voy a jugar Me lo voy a comprar Acá está ¿Vos lo recomendás Para jugarlo, brother O es muy aburrido? Esporitas, esporitas Esporitas, esporitas Lo logré Uf Bien Fence Demasiado para eso Debo encontrar a Ellie Demasiado para eso Tal cual Igual 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 al de Al de la Stranding Lo voy a pasar Está en descuento En la Petición Store Creo que está A 35 dólares No está muy caro Le voy a dar una oportunidad ¿Está en español brother o está en inglés? Ese lo voy a jugar solo No lo voy a subir porque es un juego que no le gusta A los changos le gusta más el tiro Le gusta más Es re bueno Es un juego que sale de típicos juegos de simples Sí, es un Por lo que escuché es un juego Un videojuego raro O sea, no es esto Es más llevando cosas Es un juego renovador Es un juego renovador Perfecto Este está bueno A ver que tengo capacidad de car... Yo le doy mal a la escopeta ¿Permite que el arma se pueda utilizar durante más tiempo? No Velocidad de disparo Te permite disparar el arma más rápido Voy a cargar la pistola Y ahora que tengo Para cargar dos No, malísimo ese amigo ¿Dónde la escopeta? Ahora puedo cargar dos Dos Igual me gustó una banda El Days Gone Ah, es el que me dijo un amigo Brother, comprate el Days Gone Me dijo un chabón Va o no, chicos El Days Gone ¿Me lo compro? ¿Está para hacer un gameplay de Days Gone? Porque yo estaba pensando Pasar este Que ya dos días lo paso Si sigo así Y... Podemos subir el Days Gone Ahí falta el Call Vale, hacemos un gameplay de Days Gone entonces Después Yo me lo compro Juega el Satisfactory ¿Qué es eso, boludo? Oh Bien hecho ¿Te mordieron? No hoy ¿Y a ti? No hoy Bien Dispersense Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más Carga solo, ¿viste? Uy, me dio una gana de jugar al... Al Days Gone ahora Me dio una gana de jugar al Days Gone ¿Qué fue esto? Cuídate Bueno, jajú mí, me dio una gana de usar aquí a la que me llaman теforte, me diecesDe Jing tú, ¿verdad? Trabajame, ven Y acá tenemos Uno Este lo puedo arcar tranquilamente O que se armen los gumazos Ya fue, ¿no? Tres ahí Y me pueden cagar tiro esto Vamos allá para allá ¿Pero cuál, bro? Decís vos Eh... Pará Me pone pausa Paseando no lo puedo leer ¿Qué es esa mierda? ¿Qué juegazo el... Prácticamente? Prácticamente Es divertido cuando cogen el Days Gone Te juro que cuando vi los trailers No sé por qué no es un juegazo Abel Adanger ¿Qué es el prácticamente? ¿Qué es prácticamente? Nunca lo sentí en un bravo Bueno, el Days Gone es un juego que nunca jugué Es... Nunca jugué, boludo Es un juego que nunca... Eh... Le tuve ganas Pero nunca lo... Estaría bueno porque es una nueva experiencia el Days Gone Y él prácticamente no sé cuál es Con esa me jalo el ganso Abel Adanger Con esa me jalo el ganso Dice No conozco a Abel Adanger No sé quién es, brother ¿Qué? No sé qué están hablando los changos, boludo No lo jugué, boludo Hijo de puta Los changos estos, boludo Ah, están hablando de Axis es porno Qué hijos de puta, amigo, que son ustedes La concha de su madre Ahora caí No, eso es, no 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 ¡Oh! ¡Eli! ¡Ah! ¡Me falta el 4! ¡Ay! Reventé a ese tipo de un tiro ¡Wow! Sí, claro que lo hiciste Hoy está por una payaringa con Anabella Anabella es la vieja, ¿no? Yo la sigo en Twitter ¿Estás contento de que no lo hice, no? Es la vieja Anabella, brother Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un A.L.I.? Sé que no fue fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Hay que ponerse en marcha Guíame Tócame Tócame Che, escuchen Lo peor que le ibas a decir Pásenme una buena página porno, güey Shara Oh, Shasha Gray Malita Shasha Gray Hola, Ellie Tenemos que salir Ahora me hicieron dudar, chango Voy a buscar Anabella Danger ¿Pero dónde la busco, amigo? Quiero ver la cara nomás Pará, pará, pará A ver los changos que me dicen Anabella Danger Anabella Danger A ver Anabella Danger Dancer puse Dancer puse Amigo Amigo Es hermosa Brother, me van a twittear ¿Este es, brother? ¿Esta? Brother, me van a faiñar acá, boludo Qué linda que es, boludo Oh, chamaco Es la rubia Che, esto te muestra todo Está buenarda, no la conocía Ah, está más gordita Ahora está más bien Una pendeja de una guacha Ah, ella está más grande Pero cuando arrancó la re guachita Buenas, brothers Gracias por la info ¿Dónde está Eli, boludo? ¡Dale, Eli! ¿Se quedó ahí? Yo bajé No sé si era por acá Yo bajé Uy, ¿cómo hizo? Alto puse Uy ¿Cómo que tengo llena la escopeta? Esta no la usé todavía Va Eso es Greenpeace Pero es una mina Ahí vi una pendejita Una mina Una mina chica Va, chica Veinte, veintipico de años Ahora está más grande igual, ¿no? Está más rota que Pero Arrancó Red Watch Creo que estamos hablando Esa puerta parece una salida Hey, ¿ves la manera de subir allí? No Gracias Yo también te quiero, Eli Wow, mira eso Eso es un fondo Las personas se tomaban fotos delante de él Sí Sí, sé lo que es Bien ¿Estás pensando en algo, Eli? No era mi intención desobedecerte ahí Estaba tardando mucho tiempo y pensé Tal vez se metió un problema Pesadísimo, bro Hey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Eli ¿Lo crampi? Empuja Sí Empuja con fuerza Tiene veintinueve Listo, ¿qué tal? Creo que habrá arrancado Red Watch Igual no es tan grande, brother, eh La puta madre Dale, Eli Eli se queda ahí colgada Y otra, brother Otra Tirame otra, brother Tirame otra porque esa fue buenarda Ahora la voy a buscar más tarde Y que se armen los gumazos Ta-ta-ta-tan Y bueno, estamos en cuarentena, bro ¿Qué querés, boludo? ¿Me estoy conociendo las actividades porno para vivir la cuarentena? No está nada mal lo que estoy haciendo, brother ¿Qué dijo? Acá en Argentina dijeron que haces una paja o sexo virtual es normal Así que vamos a hacerle caso al presidente Uy, el chango ya se fue a la mierda Oh, mierda Ven, mantente abajo Escucha Me meteré ahí abajo y despejaré el camino ¿Qué de mí? Quédate aquí Esto es tan estúpido Tendríamos más de una oportunidad si me dejaras ayudar Lo hago, niña Parece que sabes manejarte con una pistola ¿Crees que puedes manejar esto? Oh, un rifle, amigo Como que he disparado un rifle antes Pero lo hice con ratas ¿Ratas? Con balines Bueno, es el mismo concepto vacío Levántalo Con balines Bien Ahora te convendrá inclinarte contra esa culata Porque te sacudirá mucho más que un rifle de balines Bien Bien Tira del cerrojo Sujétalo justo ahí Solo tira Con Jordi Jordi NP ¿Cómo era? El niño polla NP ¿Puedo estar aquí en un video con el niño polla, boludo? Me muero ¿Ese niño polla? ¿Alguien lo vio? Mide No, es re flaquito, boludo Un gallego es Y para que quede claro lo que ocurrió antes Era él o yo No había opción Sí, con Trera se fue Con Trera, sí Con Trera se pajea cada rato Con Trera se fue Hace una pajis El idiota debería haberlo sabido Si vas a robar Asegúrate de que podrás salirte con la tuya ¿Cierto? Yo hubiera ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos! ¡Oh! ¿De qué diablos está hablando? Respira profundo ¿Quién está muerto? Todo el grupo Los 76 de vigilancia Un maldito turista los mató Mató a todos Matamos a 76 personas, ¿en serio? ¿Hablaste con el jefe? Sí Quiere que todos mantengan su posición Y vigilemos el portón ¿Qué le explicaron? ¿Dónde genera? ¿Dónde genera? ¿Dónde genera? ¿Dónde se pasa? Un poco quitamos el horno ¿Ves esa mierda? Este me vio, ¿eh? No veo ningún hit Me vio, me vio, me vio Me vio, me vio Me ven acá, tiro acá Sí, 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 sí ¡Wow, mira esto! A este lo agarro acá A este lo agarro acá Tarda mucho Tarda mucho esta ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Wow, wow! No Dale, brother, anda A ver si puedo pasar esto Anda, brother, anda A ver, por acá A ver A ver A ver A ver Son muchos, son muchos Bueno, estoy acá A ver A ver A ver Bien Eli Bien Eli Suban A ver A ver Bien Eli Bien Eli Bien Eli Bien, bien Lo matamos a todos Creo que no quedó ninguno Covenem Obvio Bien Eli Bien Eli Bien Eli Bien Eli Bien Eli ¿Qué tal me las arreglaría? ¿Qué tal? ¿Qué tal algo más? ¿Adecuado para tu tamaño? Una chiquitita Esa es para Eli Esa es para Eli Ok Vamos, bacho Bien 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 Bueno, vamos a buscar municiones Vamos a buscarlo, acá tiene que haber algo por acá A ver Vamos a fijarnos si hay Algo de municiones Palos Bien, bien Esto busco, esto busco, esto busco Espectacular Listo Nos fuimos Listo Nos fuimos Listo Nos fuimos A ver acá Che, está harto el café Ah, esto es el de abajo Pero no, hay que seguir por acá Eli, ¿dónde está? Oh, soy un imbécil Eli No era por acá Niña Eli A ver Eli, decime por dónde es Wow Wow Zarpado eso Zarpado, amigo Eh No Eli ¿Por qué no me seguís? Eli, ¿por qué no me seguís? El chocho El chocho El chocho El chocho Acá era, boludo Espectacular, amigo ¿Listo? 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 A ver acá Todo armado Todo armado ¿Y si me ayudas a subir? Dale Dale Se da hasta el pelo Eh Si, yo te ayudo, brother Pero ¿Qué pasa que no toca el triángulo? ¿Qué pasa que no toca el triángulo, brother? Ah Ayúdame a mí de esto ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué era tan difícil tampoco? A ver, ¿qué tengo acá para mejorar? Qué cagada que no tengo esta, boludo Me faltan 75 Voy a seguir ahorrando Prefiero tener a dos balas Prefiero tener a dos balas A dos balas ¡Bajo! ¡Mierda! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Sigue corriendo! ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Oh! Bro Días complicados, ¿no? ¡Qué diablos, amigo! ¡Maldición! Nada de comida Un viejo par de zapatos No tienen nada Vámonos ¡Qué hijos de puta, boludo! Ah, no, no, pero son... ¡Oh, cielos! No hay nada que podamos hacer No sé Solo... ¡Oh, cielos! Solo vayamos a ese puente ¡Qué hijos de puta, boludo! ¡Qué hijos de puta, boludo! Dale, vamos Sin sangre, sin vida O sea, están aprovechando que la gente está toda contaminada Para robar Para robar Bien, al menos por fin mataron a esa pareja Estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? ¡¿Qué hijo de puta?! ¡Oh, cielos! Terrible, amigo Ya llegamos al puente, eh Ahora que ya estamos en el puente Vale, vamos Dale que ya estamos, niña Dale que ya estamos, niña No, no quiero cambiar el arma Listo Estamos acá nomás, estamos acá nomás, dale Hola bro, ¿qué onda Javi? ¿Ya comiste tan rápido amigo? Llegó un mensaje del grupo del lado este, no vieron nada ¿Qué tal Marquez? Sí, están pasando por el Jai A veces no sé Un nuevo amigo que es un tipo de país Así que aparecieron en la ciudad Creo que será bien Uff, mirá vos Casi me la morfo ¿Dónde? Yo no veo nada, boludo Allá ¿Qué fue eso? Sí, escuché Definitivamente vi algo Tiene una escopeta Bien, Ellie, bien Espectacular, Ellie Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Sí, un pan y jugo ¿Cómo pan y jugo, brother? ¿Comiste pan y jugo nomás, boludo? ¿No comiste otra cosa? No, brother ¿Cómo se come pan y jugo, boludo? ¿Estás loco? Come comida, brother Por favor Vamos Vamos Ay, no lo vi No lo vi No lo vi ¡Qué idiota! Me hicieron re bien, boludo No lo vi No, no lo vi No lo vi No lo vi F F F para el pan y el jugo de De Javi De Javi Boludo F para ese pan y el jugo, amigo Jugardo Por acá viene, amigo El video de Jordi y Anabella No, brother, estoy jugando acá todavía Ahora ya me voy, ya corto el streaming Porque ya como tres horas y pico Y lo veo, amigo Tranquila Tranquila Listo No hope Perdido Pa-pa-pam F para el pan como un jugo hizo Oh, qué lindo, boludo Una banda de cosas, amigo Oh, sí Haceme el amor, mami Por favor Chetardo, amigo Chetardo Oh Do Do Mira Qué onda, gato Ese no me vio Cómo te va a caber, amigo El estrangulamiento ¿Qué le hizo, boludo? Cheto Resiste y sobrevive Resistiré He venido frente a todo Resistiré Resistiré A la pandemia Resistiré A la pandemia Aquí, ven aquí, Eli Bien Y bueno, tengo tantas Tantas ganas De pahiar ingas, boludo Porque me pahiar ingé hoy A la tarde Eso es Yaya Gray Ustedes conocen a Hola, me fui a comer ¿Qué hace, brother? Yo tendría que hacer lo mismo, brother Oye, acá como hace de la 8, boludo Igual estoy re enviciado, amigo Estaba buenísimo Ah, falta una banda, boludo Ya casi checamos Estuve en un lugar como este Cuando estuve en Boston Ah, porque es de Boston ella Ah, ahí es donde la muerden En Boston Porque si ya no la quieres Vayamos por el callejón Esta parte es buena Uy, la parte del camión Me acuerdo Los camiones Chotos Sarajay está buena Ya viste el tanque, dice Sí, el tanque, amigo Pero bueno, voy a guardar el juego, amigo Voy a guardar Sí, está buena Sarajay se llama Yaya Gray, ¿no es, boludo? Si es una vieja Que me la parto, amigo Yaya Gray Sí, es vieja Igual hay muchas actividades Ahora que son jóvenes Que son buenardas Igual, eh Están buenos Eh, ¿qué le iba a decir? Bueno, chicos Yo me voy a comer Ya está Tengo hora de streaming Tuvo piola The Last of Us Vamos bien Este lo reaccionamos a jugar hoy El lunes, martes, el miércoles Vamos a hacerlo Al The Last of Us Mañana vamos a hacer un Resident Compa, ahí pareando O seguimos con The Last of Us No sé, vamos viendo Vemos qué hacemos El tema es que Contreras y Jaime Y Jaime no lo jugaron al Resident Viste, y no van a estar Pero Uriel lo quiere jugar Así que después vemos Después vemos que jugamos, amigo Después vemos El Days Gone Sí, si me compro o si no me compro el Days Gone Ya fue Eh Pasa que, bueno El Resident me quedé por la mitad, amigo Tampoco da para dejarlo Igual el Resident ya en una Mañana lo paso Descargar el Days Gone Voy a hacer eso Ustedes ya lo pasaban en Days Gone, ¿no? Ya no lo pasé Eh Descargo el Days Gone Es bueno ese Sí, sí, sí Está bien Y bueno, pero este hay que pasarlo, brother No, ojo por la mitad Eh Hay que pasar el The Last of Us Malditos perros Ay, Dios Qué fiar que tengo No sé Mañana vemos que jugamos, brother Sí, sí Pasamos este Y mandamos Days Gone Y Resident Evil No sé Lo dejamos ahí Lo dejamos ahí, boludo No, pobre, boludo Juega Satisfaction Satisfactory ¿Qué es? Pero así lo busco Satisfactory, bro ¿Satisfactory? ¿Qué es Satisfactory, boludo? No sé qué es Satisfactory, brother Te juro por Dios Te juro por Dios, brother ¿Qué es un chet? ¿Qué es cheto? ¿Pota es cheto? Acá estoy, brother Miren Ahí me veo A ver Vamos acá a Satisfactory, brother A ver qué onda A ver de qué De qué me están hablando, brother A ver ¿Youtube, amigo? A ver Satisfactory ¿Se escribe? Ah, pero es un juego de... Es tipo Fortnite, amigo ¿Qué es esto, brother? Este es Satisfactory, boludo Este es que me... Es una pija, boludo ¿Qué es eso, güey? Es reforme, men ¿Qué es eso, boludo? Es muy malo, brother, esto Es una mierda Es reforme Utility Base Hub Desmantela la base Como primero Que hijo de puta ¿Qué es esto, brother? La puta madre Te creí en vos, boludo Bueno, pues ya está todo visto Más o menos lo que es la intro Te descartaba, amigo Satisfactory Mierda ¿Qué era eso, chaval? Un dinosaurio gordo, boludo Saquen esa mierda Sí, vamos acá, bro No, brother No, no, no No, no, no Salí No puedo salir Ya está, brother No, 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 no Alguien viola esto Alguien Qué hijo de mil Che, ¿alguien viola el trailer Sin creer? Es mortal, boludo Qué mierda No sé, brother Me dio cáncer en los ojos, boludo Me dio cáncer en los ojos Mal, amigo Qué mierda Bueno, brother Me dio la mierda, boludo No, mañana Va a ser un tipo 8 de nuevo 8 de la noche A ver, dice Ah, ¿no? ¿Lo viste, brother? Mirá, yo lo muestro Según Valhalla Eh, picardo, amigo Igual se ve re mal, boludo Pará Pará, se ve re mal Vamos, vamos Vamos a ponerlo acá Picardo Picardo de este Esa mierda del facto ¿Qué dice? Conserpado, amigo Mirá Ragnar, boludo Es como el facto De factory Pero que le ve de bueno Brother a ese juego Posta Capaz que palpito Está bueno, boludo No seas malo They scar the lands of England Lands they will never defend Never love The time has come To speak to them In a language They will understand Ah, they understand Viste lo que va a hacer Sabes que le tengo una fe A esta es esa Increíble, amigo Jaime Le tengo una fe Brother Le tengo una fe Porque Me levantó mucho el hype Y mirá que no me levanta el hype Un Assassin's Creed Me levanta el hype Desde El Para todo me levanta el hype El tema es que Siempre me termina Desfraudando, boludo Es el tema Pero se ve que está Re picardo, amigo Por lo que se ve ahí Es muy sangriento Mirá Si, brother Se ve que va a estar bueno Buenardo, amigo Encima Lo hicieron igual A Ragnar Al chabón Lo hicieron igual A Ragnar, amigo Buenardo, amigo Zarpado, amigo No, ya tengo un hype Amigo Tengo un hype Tengo un hype Con este juego Ese es Odin Es Odin, boludo Playstation Playstation 4 Playstation 5 Xbox Y es Xbox Series X PC y Stadia Va a estar ¿Sabes lo que puedo hacer esto Para Xbox Series X? Uff Factories No sean malos Con Uri, boludo Pobre Buenardo, amigo Buenardo Buenardo Se me paró el choto Entre Yaya Gray Y Anabella Danger Y este vikingo Todo maloso Todo maloso Sé como estoy, amigo ¿No? Y ese oso Que está ahí Xbox Series X Bueno, amigos Me voy a comer Chotos Me voy a comer La mierda, boludo Buscala, dice Sí, amigo La voy a buscar Me voy a el pingo, boludo Tengo un hambre, boludo Dejen de jeder, boludo Me voy a choto, boludo Los quiero Los amo Busca a Jordi con Anabella Buenísima esa, brother Me gustó Yo lo digo Anabella Debe ser muy épico igual Me va a dar bronca Ver a ese pelotudo Cogiendo semejante mina Pero bueno Igual tiene el tapiz, amigo ¿Qué pasa? Bueno, amigos No, mañana Se cuidan Chicos Gracias, Jaime Contreras Siempre ahí A TR Uri Los chicos que estuvieron también Ahí más arriba Los pibes No, mañana, pibes Cuídense Chau, bro Hasta mañana Gracias, Contreras Gracias Mañana seguimos Y hoy me bajo el desgón, eh Hago caso Gracias, brother Tratando de mejorar día a día De a poquito Chau, brother Nos vemos